... ...hay una petición por parte del Ayuntamiento... ...que hoy hemos recogido el guante en la Junta de Andalucía... ...y es crear como una especie de mesa de trabajo sobre cáctulos... ...puesto que aquí somos muchas las instituciones que estamos... ...como sabéis, participa muy activamente la Universidad de Jaén... ...y la Junta de Andalucía desde la Consejería de Economía y Conocimiento... ...de la Consejería de Cultura, Turismo... ...y también lógicamente desde la Delegación del Gobierno... ...entonces creo que es una petición razonable por parte del Ayuntamiento... ...y bueno pues a partir de enero nos hemos citado... ...para convocar a todas esas entidades de las que yo hablaba... ...y trabajar de forma coordinada porque son muchos los aspectos... ...de verdad que Ástulo es nuestro referente cultural... ...pero también tiene un aspecto turístico que es muy importante... ...porque año a año sabéis que son más de 30.000 las visitas que tenemos... ...entre el conjunto arqueológico y el propio museo... ...y eso queremos mantenerlo ¿no? Seguir manteniendo la investigación... ...seguir manteniendo el compromiso de los voluntarios... ...que hoy mismo también están aquí... ...no solo están en verano... ...acabamos de estar con ellos charlando... ...y siguen con un trabajo arduo de pieza a pieza... ...y todo eso pues para que se pueda seguir financiando... ...en fin, coordinar un poco lo que es financiación... ...el aspecto cultural, el aspecto turístico... ...y todo lo que implica el conjunto arqueológico de Ástulo... ...para la ciudad y para la provincia. ...es que es una necesidad ¿no? ...y lo que expresaba la delegada del gobierno precisamente... ...pues que todos contemplamos esa necesidad... ...porque la intervención sobre cástulos procede... ...o tiene origen pues en todas esas instituciones... ...en esas delegaciones tanto de la Junta como de la Universidad... ...como de la propia Diputación Provincial... ...y la parte municipal, el Ayuntamiento... ...entonces tenemos que armonizar todas esas acciones... ...para que nuestra planificación sea la correcta... ...la estrategia de excavación y la estrategia de comercialización... ...por decirlo de alguna manera... ...pues sean coordinadas, sean armónicas... ...y que le saquemos el máximo de aprovechamiento... ...y coincidamos y conjuntar todos esos recursos... ...sobre cástulos para optimizarlos por supuesto ¿no? ...donde esa unión, esa unidad institucional... ...pues va a dar muchos mejores resultados... ...que si actuamos por separado... ...o con intervenciones de una u otra índole... ...que no están miradas o planificadas en su conjunto... ...así es que estoy contento por esa razón ¿no? ...porque a primeros de año vamos a constituir eso... ...con todos los integrantes necesarios... ...y todos los actores institucionales y orgánicos... ...y sobre todo para buscar también más financiación... ...más allá de eso... ...y luego ya se verá la fórmula jurídica para organizar esto... ...o sea una fundación o lo que se estime más oportuno... ...y sea más operativo para el objetivo común... ...que es cástulo, sacarlo al mundo... ...y además me alegro que existan herramientas... ...de base tecnológica que permitan a todo el mundo conocer cástulo... ...porque despertará el interés, la curiosidad... ...a unos científicas y a otros de carácter más turístico... ...meramente turístico... ...para atraer gente a cástulo que es lo que necesitamos... ...es que no tenemos prejuicios... ...y claro privadas y sobre todo si son entidades financieras... ...que a su vez son una fundación y que además subvencionan... ...y podemos obtener ayudas económicas de colaboración... ...para todos estos malesteres... ...o sea que estamos abiertos a todo... ...por necesidad, por mentalidad... ...y porque el objetivo lo requiere.